¡Está entero! No me diga mi búcalo, estuve a borrar ¡Sí, sí! Ya que nos caiga, la pierna, la pierna, la pierna... ¡Sí, déjame! ¡Está en el chulo, esto! ¡No! ¡Está en el chulo! ¡Las vallas, tontos! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Otra vez, sí! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! y 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